Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer unas trenzas estilo mexicano, y así tu peinado será rápido, fácil y muy lindo. Y los materiales, estambre del color de tu cabello, unas diademas, papel crepeo china de colores, listones y tu pistola de silicón. Paso 1. Que el estambre sea del color de tu cabello. Si no encuentras exactamente el color, combina dos tonos. Paso 2. Ahora haz tiras largas de aproximadamente 40 centímetros. Paso 3. Une todas estas tiras con un pedacito de estambre y hazle un nudo doble bien apretado. Agrega dos tiras de listones de colores brillantes. Paso 4. Haz la trenza. Y trata de que los listones no se pierdan. Y al final con otro pedacito de estambre, haz un nudo doble. ¡Ay! Y recuerda, bien apretado el nudo. Ahora recorta lo que sobra para que te quede parejo. Paso 5. Vamos a pegar esta trenza a la diadema. Coloca un poco de silicón en el centro y ve pegándola del centro hacia afuera. Ve apachurrándola con tus manos para que quede súper bien pegada. Paso 6. Las flores. Recorta 3 cuadrados del color que tú quieras. Júntalas, dóblalas a la mitad y de nuevo a la mitad. Recorta 3 pétalos de la parte donde no está doblado. Extiéndelos y arrúgalos de la parte de en medio. Y pega uno con otro con un poquito de silicón en el centro. Haz de varios colores y con un poquito de silicón, pégalas en la trenza de lado. ¡Y listo! Terminamos. Esta trenza es súper fácil porque nada más te la pones y ya parece que estás peinada. ¡Ay! Y visita chuladascreativas.com para ver de nuevo este tutorial o mucho más ideas. ¡Bye, bye!